Hola mis followers, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos de maravilla. Hoy vamos a hacer un gel super espumoso que vale para toda la familia y para todo tipo de pieles. Así que quédate hasta el final para ver cómo se hace. ¡Dentro vídeo! En el vídeo de hoy vamos a hacer un shampoo, gel de ducha, de mano, de baño, de todo, que va a ser muy espumoso. Y os va a servir de base para que os hagáis vuestros propios geles, vuestros propios incluso limpiadores para la casa. Es muy básico, muy básico, muy básico, pero os va a venir de maravilla. Así que ahí os dejo con toda la información. ¡Al lío! Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser Glicerina vegetal Tego betaina Sodium cocoil glutamate Mira que hasta que me aprenda yo este nombrecito Y SCI Vamos a usar estos tres tensioactivos Lo que vamos a hacer hoy es un... vamos a llamarlo limpiador En el que no vamos a necesitar más que tensioactivos Y el hidrolato que usemos O agua destilada Yo en mi caso ya sabéis que voy a hacer un gel de lino Porque la idea es hacer un gel para perretes Que también nos va a valer para nosotros Y ya os iré explicando sobre la marcha Por qué nos va a valer tanto para animales como para nosotros Así que al zafarrancho Tengo yo ya casi todos los ingredientes pesados Los principales que vamos a... los primeros que vamos a usar Esos ya están pesados Tenemos por un lado el gel de lino Que lo he puesto en dos partes Por una razón Lo primero que vamos a hacer va a ser disolver El SCI En agua ¿Por qué lo he puesto por partes? Porque el SCI Necesita temperatura Es activo a partir de 75 grados Entonces vamos a echarlo En este que está calentito La cuestión está en que debéis usar Pues al menos dos tensioactivos Si usáis tres Pues mejor porque Tenéis que ir eligiendo Pues tensioactivos que sean más espumantes Tenéis que tener en cuenta la sal Si es más surfactante o menos surfactante Básicamente tenéis que tener en cuenta La sal La cantidad de sal que tenga cada tensioactivo Eso ya... eso tenéis que mirar El INCI de cada... De cada uno de los tensioactivos El tipo de tensioactivo que sea Por ejemplo vamos a utilizar aquí Vamos a utilizar un aniónico Y dos tensioactivos Anfóteros Que los anfóteros Lo que van a hacer es Un tensioactivo anfótero se convierte En lo contrario Es decir, si tenemos Un tensioactivo Que tiene... Es positivo en iones Un anfótero se va a convertir en negativo Y viceversa ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a compensar Pues eso, la suavidad Va a hacer Que se estabilice la espuma Va a hacer Que se estabilice También Las sustancias lavantes O sea que Por eso os digo Mejor Dos que uno Y mejor tres que dos Bueno, esto parece que se ha deshecho ya Y ahora que de removerlo Está más Más Efectivamente Se ha enfriado Se ha enfriado un poco Voy a añadirle un poquito Para que se enfríe un poquito más Y le vamos a añadir El disodium cocoil glutamate Que este también Necesita algo de temperatura Pero no tanta como No tanta como el SCI Para deshacerse Y que se active Ya hemos deshecho El El disodium cocoil glutamate Ya cada vez me sale mejor Bueno, le hemos añadido La glicerina Y el agua Ya sabéis Mis problemas técnicos Con la tecnología Ya tenemos aquí Todo el agua Y No sé si se ve Que ya la consistencia Es más ¿Veis? Es más de gota Más De gel Disodium cocoil glutamate Lo podéis utilizar Él solo Por sí mismo Lo podéis utilizar Como único tensioactivo Para un gel Porque Tiene una limpieza De 100% O sea Es puro En un 100% De sal Y tiene una limpieza De 100% En cuanto a Lo surfactante Que es Y Es bastante Estabilidad Hace bastante espuma Y lo deja Todo bastante estabilizado O sea Es bastante estable Él por sí mismo Pero bueno Estamos haciendo esto Para que veáis Que mejor Si echéis más tensioactivos No más cantidad Sino más número De tensioactivos Mejor O sea Más Bueno Con tres Es suficiente Entonces bueno Vamos a añadir Ahora la La betaina A nuestra preparada Añadir la betaina Y le vamos a añadir El conservante Si queréis regular El pH Pues Podéis usar Ácido láctico O podéis usar Ácido cítrico Bueno Como veis Ya hemos terminado Nuestra preparación Y si os dais cuenta Ha quedado Un poco turbio Es porque Le he añadido Un oleato De manzanilla Ya sabéis Que lo que estamos Preparando Es un gel Que va a ser Pues para toda La familia Va a ser gel De baño Gel de ducha Gel de manos Para bebés Para perretes Según el pH Que tenga Y como os digo Podéis corregir El pH Hacia abajo Con ácido láctico O ácido cítrico Y hacia arriba Lo podéis Modificar Con bicarbonato Por ejemplo Con alguna otra sal Y como os digo Vamos a medir Ahora el pH A ver Como nos ha quedado Y después Pues a envasarlo Bueno No sé si se verá A ver Que ha quedado Veis Ha quedado exactamente En un pH 5 Ahora ya Solo queda Envasarlo Lo vamos a meter En este botecito Tan chulo Bien Todavía está templadito. Bueno, ya lo hemos metido en este botecito tan chulo. Y ahora... Nos vamos a ir a probarlo para que veáis que hace mucha espuma. Bueno, y vais a ver... Mirad ya la espuma que ha hecho, el traquito que le he pegado. Vamos a echar un poquito. Y vais a ver la espuma que hace. Como veis, esto es la caña. Y ya veis que aguanta la espuma que le he frotado un ratillo. Así que nada, este ha sido nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo día. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!